Hola chicos, literatura 23. Bueno, en casi todas las ciencias, más en las experimentales que las teóricas o intelectuales, hay lo que se llama trabajo de campo. Ya que el profe te dice, bueno, se acabó de estudiar las ciencias de la química, vamos al laboratorio, vamos al campo. Pues hoy vamos a hacer algo parecido. Nos vamos al campo en dos sentidos. Figuradamente, como si fuera una práctica de laboratorio literario, y realmente porque meternos en estas estancias de Garcilaso es como meternos en el campo. Ya lo verás. Estas son dos estrofas llamadas estancias. Las tienes más detalladamente en el vídeo de Métrica, seguramente, que hicimos en su día. Pero te recuerda, así por encima, que la estancia es una estructura, o sea, una estrofa, hecha de endecasílabos, once sílabos, y heptasílabos, siete sílabas. Donde colocados, donde quiera el autor. Es libre para confeccionar la estructura que él quiera de estancia. Pero luego, todo lo que tenga que hacer, en este caso, una égloga, la primera de Garcilaso, aquella de las quejas de los dos pastores, Salicio y Nemoroso, bueno, pues hizo esta estructura. Y entonces he puesto dos estancias para compararlas. Lo primero, por supuesto, que tenemos que hacer es comprenderlo. Entenderlo. Hacer comprensión lectora, así de fácil. Si no logramos esto, no sacaremos ningún jugo, ningún gusto, de la poesía. Centrarnos solo en ver su estructura, las sinalefas y todo eso, está muy bien. Pero, ¿de qué sirve eso? Si luego no te llena, no te dice nada. Vamos a ver primero cuál es el sentimiento del poeta. Muy cierto, digo, muy bonito, y muy tierno, por cierto, pero en el tono, ya lo sabes, quejumbroso, jeremiesco, petrarquista, de ahí mi amada, qué mala que es, que no me corresponde. Bueno, era la época. Debe ser también esta época, en todas. El hombre siempre, en ese campo tan difícil, no, para los adolescentes no, de las relaciones entre hombre y mujer, siempre ha habido sin sabores, malos entendidos, falta de correspondencia, etcétera, etcétera. Y aquí Garcilaso es un maestro. No sabemos en qué fase le pilló respecto a su amada, Isabel de Freire, la portuguesa. si fue de joven, antes de casarse él, una vez casados ya, tanto él como ella, o bien, la etapa final, más penosa todavía, cuando ella muere. Yo creo que, cuando ella muere, no. Tendrá que ser, por el contexto, por el significado, tendrá que ser, alguna de las dos primeras etapas. Seguramente de la segunda, cuando ella estaba casada los dos. Ya sabes que los matrimonios, y te lo he dicho otras veces, eran, sobre todo entre los ricos, y ellos eran ricos, eran matrimonios de conveniencia. Solo por amor se casaban los pobres. No tenían nada que repartir, estaban igualados. Los otros tenían mucho que repartir. Y esto de los padres, sobre todo, para mantener los linajes, para mantener la posición social, no casaban a su hijo, o a su hija, con cualquiera. Bien, vamos a leerla. Dice, El sol tiende los rayos de su lumbre, por montes y por valles, despertando las aves y animales, y la gente. ¿Cuál por el aire claro va volando? ¿Cuál por el verde valle, o alta cumbre, paciéndola segura y libremente? ¿Cuál, con el sol presente, va de nuevo al oficio, y al usado ejercicio, no su natura, o menester le inclina? Siempre está en llanto esta ánima mezquina, cuando la sombra el mundo va cubriendo, o la luz se avecina. Salid sin duelo, lágrimas corriendo. No sé si... Sí, mejor que nos metamos primero con esta y pasamos luego a la segunda. Te voy a dar tiempo a leerla de nuevo y tratar de entenderla. Si la oyes con un tono de una persona que ya la entiende, y se supone que entona moderadamente bien, te ayudará. Habrás observado que en la lectura no atiendo a el final del verso, ni me paro. Solo me paro donde haya signo de puntuación que es donde el arcinazo ha querido. Y alguno dirá, oiga, entonces no se nota la rima. ¿Para qué está luchando tanto el pobre hombre del hombre para encontrar otra palabra que acabase en hombre? Si luego usted se la pasa sin hacerle caso. Bueno, es así. ¿Eh? No obstante, no te voy a dar clases de rapsodia, que es la materia o técnica especial de declamar poesías en la que hay auténticos profesionales. Yo la haré lo mejor que sea. ¿Eh? La leemos por segunda vez. Atento conmigo. El sol tiende los rayos de su lumbre voy a hacer algún también inciso o sinónimo para ayudarte. El sol tiende los rayos de su lumbre, de su fuego, por montes y por valles. ¿Y qué hace? Pues mira, despertando las aves y animales y la gente. Aves, animales y gente. Los despierta. ¿Cuál por el aire claro va volando? Es decir, hay unas que por el aire van volando. Mira, aves, la primera. ¿Cuál por el verde valle o alta cumbre paciendo va segura y libremente? ¿Quiénes son las que van por los verdes valles o altas cumbres paciendo segura y libremente? Los animales. ¿Y qué hace la gente? Ahora les toca a ellos. ¿Cuál con el sol presente, es decir, cuando ya está el sol un poco subido, va de nuevo al oficio a trabajar como Dios manda, y al usado ejercicio, es decir, y a lo que usualmente ejercita, usualmente hace todos los días, lavar, fregar, barrer, ir al campo, etcétera, etcétera, su natura, donde su naturaleza, es decir, sus necesidades naturales o menester, profesión, le inclina. Este, pues mira, va donde un señor, una persona, do su natura, es decir, va, pues igual, a pasear ese día. ¿Por qué? Porque en su naturaleza está, pues, el caminar, el andar, etcétera, o su menester, su profesión, el carpintero, la carpintería, el herrero, la herrería, etcétera, etcétera, le inclina. Y aquí ya son, cierra el cuadro, un cuadro pictórico, un cuadro que se lo das a un niño y le dices, oye, dibuja lo que pone aquí y lo tiene facilísimo. No se olvidará de hacer un sol saliente, de hacer montes, valles, de colocar pajaritos en el aire, de colocar vaquitas entre las cumbres y esto, y de colocar las personas, una, yendo a la vara del río, el carpintero cortando, etcétera, etcétera. Es decir, es un cuadro auténtico, descriptivo. Pero ahora viene, ¿y dónde coloco yo aquí? ¿Qué hago yo mientras tanto? Mientras el sol pacíficamente está haciendo todo esto y todo natural y todo equilibrado. Ay, al revés, no estoy en equilibrio, estoy en desasosiego, estoy padeciendo y él dice, voy a poner aquí mi alma en contraste con todo eso. Siempre está en llanto esta ánima mezquina, la mía, esta ánima pobre, desgraciada, desasistida, de Dios, de, de, abandonada, de Dios y de los hombres, pero sobre todo de mi amada, que es la que más me duele. Sigo. ¿Cuándo me sucede eso? En todo momento, durante todo el día. ¿Cuándo la sombra el mundo va cubriendo? Es decir, ¿cuándo empieza a meterse el sol y viene el atardecer y las sombras del mundo lo van tapando? ¿Eh? O la luz se avecina, es decir, o cuando amanece y aparece el alba. Me pilla en todos los momentos, pero principalmente en estos dos, que son más propicios al sentimiento intimista. Durante el día te distraes con algo, pero cuando llega la noche, ¡ay! Mi alma, y cuando amanece y todavía estás en medio al despertar, ¡ay! ¡qué dolor siento! Bueno, y entonces él dice, ¿qué remedio tengo yo a esto? ¿Tengo alguno? Ninguno. Solo me queda llorar y desesperanza. y entonces digo a mis lágrimas, salid sin duelo, salid tranquilas, salid descuidadamente, salid sin pena, salid, salid, ¿eh? Lágrimas corriendo. Esta ha sido la primera estancia que te hemos comentado. Vamos a la segunda, venga. Tu dulce habla, anda, está hablando ahora ¿a quién? a Isabel. Bueno, el pastorcillo, salicio, o neemoroso, estaría hablando a su pastorcita, pero él está hablando a su Isabel. Tu dulce habla, en cuya oreja suena, tus claros ojos, ¿a quién los volviste? ¿Por quién tan sin respeto me trocaste, me cambiaste? Tu quebrantada fe do la pusiste, antes creías en mí, ahora no. ¿En quién has puesto tu fe? ¿Cuál es el cuello que, como en cadena de tus hermosos brazos, anudaste? ¿Que, como en cadena de tus hermosos brazos, anudaste? ¿Hiciste un nudo? ¿De quién te has colgado? ¡Ay! ¡Qué ingrata! Bueno, y ahora dice, ahora ya no se dirige a ella, ahora ya se dirige a nosotros, a los lectores, ¿eh? No hay corazón que baste, no hay corazón que pueda, no hay corazón que sea capaz, ¿eh? Aunque fuese de piedra, viendo mi amada hiedra, ¿qué hace la hiedra? Se sube por la pared, y la hiedra aquella que subía por mí, que me abrazaba, que me envolvía, ahora está en otro muro, ¿eh? Dice, viendo mi amada hiedra de mí arrancada en otro muro, asida, cogida, ¿eh? Y mi parra, y ahora viene otra comparación, hiedra y parra, un paralelismo, dice, y mi parra en otro olmo entretejida, ya sabes que el olmo es un árbol muy común en España, el álamus, en latín, álamus blanca, álamus negra, ochopo, etcétera, ¿eh? Y mi parra en otro olmo entretejida, suben, se enredan las parras por los olmos, que no esté, y ahora continúa con la primera frase, no hay corazón que baste, aunque fuese de piedra, y ahora, con todo esto que ha visto, que no esté con llanto deshaciéndose, que no esté con llanto deshaciendo hasta acabar la vida, perdón, que no se esté con llanto deshaciendo, es decir, no hay corazón, aunque fuese de piedra, que al ver eso, no esté deshaciéndose en llanto, ¿hasta cuándo? Hasta acabar la vida, hasta morir. Y por último, el remedio que se ha vuelto en un corolario final de cada verso, el trambote que se llamaba en otras composiciones. Aquí, pues mira, salid sin duelo, no temáis salir lágrimas corriendo. Bueno, de aquí, pues bueno, puedes ahora ir indagando, qué sé yo, por ejemplo, adjetivos, pone muchos, pone pocos, ¿qué tipo de adjetivos? ¿Son adjetivos de color? ¿Son adjetivos de sentimiento? Vamos a verlo solo por curiosidad. Mira, el sol tiende los rayos de su lumbrero y ninguno y montes por los valles despertando las aves y animales y la gente. ¿Cuál por el aire claro? Claro, aire claro, claro, un adjetivo, ¿eh? de luminosidad y de naturaleza. ¿Cuál por el verde? Otro, está pintando para el niño para que coja las pinturas bien, ¿eh? Verde valle o alta, en alta, a cumbre, ¿eh? Paciéndola segura y libremente. Y estos dos son adverbios en este caso, ¿eh? ¿Cuál con el sol presente? Presente podría ser adjetivo, pero bueno, va de nuevo al oficio y al usado ejercicio de su natura o menesterle inclina. Siempre está en llanto esta ánima mezquina. Claro, ahora ya, no son adjetivos para la naturaleza, son adjetivos para su persona. Abandonada, pobre, miserable, mezquina, ¿eh? Cuando la sombra el mundo va cubriendo o la luz se avecina. Salid sin duelo, lágrimas corriendo, más adjetivos. Dulce y ahora son adjetivos para su amada. Dulce, melodiosa, habla, ¿eh? En cuya oreja suena tus claros ojos, mira, el aire claro, tus claros ojos. ¿A quién los volviste? ¿Por quién? Fíjate, cosa curiosa, en España los ojos claros son los que tienen más predicamento por aquello de que la naturaleza no se inclina a mezclar nuestros genes con lo distinto para que sea más plural y tenga luego una carga genética mayor que asegure la supervivencia. Eso es biología pura. Pero eso hace que donde todos tienen los ojos oscuros, al que los tiene, claro, hay que ojos más bonitos, hay que verdes, hay que azules, hay que no sé qué. Y al revés, que esto yo lo descubrí bastante tarde, yo creí que eso era así en todo el mundo, pues no. Resulta que en los países nórdicos donde todos tienen los ojos claros, ahí es al revés, allí a los ojos oscuros llegaba un español a trabajar de lo que fuera, de camarero, de lo que sea, y las chicas ¡ay, qué ojos! y los ojos negros, los ojos oscuros, allí es fóbulos, lo mismo que el pelo. Curioso. La naturaleza busca la genética diferente para asociarse y hacerse más completo, ¿eh? Al revés, cuando la genética no se mezcla, cuando persiste en unirse con su mismo entorno, con su mismo ambiente cada vez más reducido, se cae en la endogamia, es decir, en la gamia, el gameto, reproducción, etcétera, endo, interior, en un círculo cerrado que potencia las enfermedades. Hace que las enfermedades, al recibirlo, tanto de padre como de madre, o como de esto como del otro que estáis en la misma zona y tal, se potencian, se suman, puesto que somos diploicos, es decir, siempre de dos procedencias, y al sumarse aparecen y hacen mayor carga. La endogamia es contraproducente y la naturaleza no la busca. La gente no quería tener el novio en su pueblo, ni la novia en su pueblo, y menos cuando la había visto de pequeña con los mocos colgando y siempre tenía la imagen fulanita, que es muy maja, y tú por alguna razón decías que quita si yo la veo, sin embargo, la niña del otro pueblo que a lo mejor era un poco más feica, tú como no la habías visto con los mocos y estaba lejos, la idealizabas y automáticamente decías ay, he visto aquella niña no sé qué en el pueblo y surgían los noviazgos de pueblo a pueblo, normal, ya estoy haciendo mis digresiones. Estaba buscando adjetivos, ¿no? Porque en Tansir y quebrantada tu quebrantada fe, es decir, tu quebrantada confianza, quebrantada rota, rota la fe que tú me tenías, rota la confianza que tú me tenías, rota el amor que tú me tenías, ¿dónde la has puesto ahora? Do la pusiste, este do es tónico, es un donde, do la pusiste, ¿cuál es el cuello que, como cadena, de tus hermosos, adjetivo, no sé si me ha saltado algún rey, sí, quebrantada, rota, hermosos brazos, anudaste, y ahora viene, hasta aquí, se lo dirige a la amada, y ahora ya, su reflexión particular, o dirigiéndose a nosotros, no hay corazón que baste, que sea capaz, que sea posible, aunque fuese de piedra, viendo mi amada hiedra, amada, adjetivo de hiedra, de mí arrancada, en otro muro, asida, cogida, pegada, y mi parra, hiedra, parra, en otro olmo, árbol entretejida, que no se esté, con llanto, deshaciendo, hasta acabar la vida, salir, sin duelo, lágrimas, corriendo. Una parte descriptiva, aquí, también aquí, aprovecha, para hacer su descripción, de la, de la, de la, de la, de la, de la, de la bella, era uno de los tópicos, renacentistas, ¿eh? Otra parte, intimista, descriptiva, descriptiva, intimista, intimista, ¿eh? Eh, y al final, la, conclusión, o remedio, de que no hay, esperanza. Si coges, una, eségesis, por decirlo así, es un comentario, profundo, y muy detallado, de los textos, de los especialistas en Garcilaso, tú disfrutarías. Porque esto que te he dicho yo, son cuatro nociones, que se recuerda cualquiera. Pero cuando coges un libro de ahí, tal, tal, y si también, estás interesado, que es lógico que estés interesado, en ver, si los versos, esto, mira, y ya, acabo con esto, que precisamente tenía estas dos líneas aquí, para hacerlo, casi me olvido. Mira, vamos a hacer la estructura, de estas estancias, de Garcilaso, y diremos, lumbre, hombre, hasta ahora está, el abacelario sin estrenar, es un verso A, ¿por qué lo pongo a mayúscula? Porque es de once sílabas, lo he tenido que comprimir ahí, para que me quepa, pero, si cuenta son once, míralo, el sol tiende los rayos de su lumbre, once, por monte, por montes y por valles despertando, once, como es diferente, pasamos a la B mayúscula, las aves y animales y la gente, las aves y animales y la gente, que tío, no falla una, y como es diferente, pues, otra letra, que es la C mayúscula, ¿cuál por el aire? Mira aquí ya, ando, ando, ah, entonces ya repite, eso es una rima, B mayúscula, porque tendrá once, ¿cuál por el aire, claro, va, volando? Once, ¿cuál por el verde, vaya, vaya, va a alta cumbre? Humbre, humbre, luego es una A, ¿cuál por el verde, vaya, perdón, eh, que aquí hay sinalefa, y hay que hacerlo bien, a ver, ¿cuál por el verde, va, ye, cual, ta, cumbre? No puede hacer una sinalefa con tres fuertes, eso ya sería demasiado, la sinalefa ya es una licencia que fuerza un poco la pronunciación, por unir dos fuertes, no como el dictongo, que las une sin querer casi, ¿eh? Pero no podríamos hacer una con tres, entonces o eliges juntar la E con la O, o la O con la A, a mí me ha parecido mejor juntar la O con la A y dejar la E suelta, hambre, ¿pa haciendo va segura y libremente? ¿pa haciendo va segura y libremente? la I, eh, sinalefa también, libremente, y ente, ente, perfecto, tenemos una, una C, sigo, presente, hombre, va a ser una C, ah, pero esta no tiene once, esta tiene siete, ¿cuál con el sol presente? Siete, luego esta es de arte menor, y, sí, pongo la misma letra, pero, pequeña, hace pequeña, icio, icio, ¿hay algo por ahí de icio? Nada, pues esta inaugura letra nueva, es de arte menor, luego si estaba la C, la siguiente será la A, D, ABC, D, mira, ejercicio, menos mal que se ha repetido pronto, y también de arte menor, la D, inclina, ¿hay algo por ahí de inclina? Nada, pues entonces nos metemos en rima nueva, y es de arte mayor, heptasi, digo, en decasílabo, pues es, ABCD, E, mayúscula, de arte mayor, siempre está en llanto, esta ánima mezquina, INA, INA, pues otra E, mayúscula de once, cuando la sombra del mundo va cubriendo, yendo, 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 no hay nada, pues entonces nos metemos ya a la siguiente, que es la F, E, F mayúscula, arte menor, de siete, o la luz se avecina, perfecto, SEA, vecina, siete, de arte menor, y rima con mezquina, que es una E, pues esta es una E, minúscula, y por último, salís sin ver o lágrimas corriendo, que es de once, lo puedes ver, yendo, yendo, F, pues esta también es F, mayúscula, esto es fácil realmente, vamos a ver, si Garcilaso, cumplía bien, sus normas, ya verás que escrupuloso, es, estaba enganchado, encandilado, por la métrica, italiana, que le pasó, su amigo, Boscan, a ver, tu dulce habla, en cuya oreja suena, empieza aquí, fíjate, que no corresponde, con las rimas de estas, no, rimas nuevas, terminaciones nuevas, pero la estructura va a salir la misma, míralo, por ser la primera, aquí sería, pues una A, tus claros ojos, ¿a quién los volviste? La B, once, ¿por quién tan sin respeto me trocaste? Es nueva del todo, la C, tu quebrantada C, do la pusiste, iste, iste, esta era la B, pues vuelve a ponerse la B, ¿cuál es el cuello que, como cadena, en A, 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 de tus hermosos brazos, anudaste, iste, 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 por ahora no va fallando una, no hay corazón que baste, iste, iste, es una C, pero es de arte menor, de siete, por lo tanto, C minúscula, aunque fuese de piedra, edra, está por ahí, no, tenemos que meterle otra nueva, que será la D, pero por ser, de siete, pues una D minúscula, viendo mi amada yedra, edra, edra, otra vez la D minúscula, ¿eh? de mi arrancada en otro mundo, así, Ida, Ida, está por ahí, no, letra nueva, ¿eh? y además, de once, por lo tanto, es una E, mayúscula, y ni parra en otro olmo, entretejida, Ida, Ida, también será otra E, que no se esté con llanto, deshaciendo, yendo, no está por ahí, luego letra nueva, I de once, mayúscula, que sería la F, hasta acabar la vida, Ida, Ida, es una E, pero de arte menor, por lo tanto, E minúscula, y por tanto, ahora ya, la última, yendo, yendo, de once, esto era una F, luego esto también es otra, F, bien, Garcilaso, un tío, bueno chicos, espero que te haya gustado, hemos hecho prácticas, literarias, hasta luego.